El Contralor General de la República, Nelson Schack, anunció que se investigará a Manuel Elera Moquillaza, esposo de la congresista Jenny Vilcatoma, por realizar presuntamente contratos irregulares con el Estado por 80 mil soles. Schack indicó que se determinarán responsabilidades administrativas, ya que Elera Moquillaza contrató con la Contraloría y con la Municipalidad de Lima por presentarse como experto en temas legales desde el año 2017. Añadido que la primera sanción al infractor será suspender su código como proveedor del Estado a través de la OCE y que el propio Congreso de la República debería investigar a la parlamentaria Vilcatoma por este tema.